Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy tengo la vela roja del amor, de la pasión, del enamoramiento, matrimonio, unión. También tengo las velas blancas, las de la pureza, la verdad, la transparencia, matrimonio, parejas, unión, relación fuerte, sana, limpia. Que me acompañan aquí, con media hora de antelación, yo tengo preparada ya mi mesa. Y tengo aquí canela, no se preocupen, no vamos a usar todas las canelas, no, 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 no. Hoy vamos a hacer un hechizo con canela que se llama, enamóralo con tus besos. A través, obviamente, de la canela. Yo tengo una pareja, yo tengo un enamorado, enamorada, novio, novia, esposo, esposa, amigo. Yo, conozco a un amigo o una amiga. Voy a ir 20 minutos antes a encontrarme, voy a ir a encontrarme con él, con ella. Y 20 minutos antes voy a coger un pedazo de canela. Solo un pedazo de canela. Necesitamos para este, solo un pedazo de canela. Ahora, la puedes partir tú o puedes usar estos pedacitos, miren. A esta ramita de canela le vas a dar tú, tres besos. Yo trabajo con números nones, impares. Uno, tres, cinco, siete, nueve. Con tres basta, le vas a dar tres besos aquí. Ahora, 20 minutos antes de salir a casa, a encontrarte con esta persona, tú vas a chupar esta canela hasta que llegues a su puerta, hasta que llegues a su encuentro, hasta que te veas con esta persona donde hayas quedado. Se levantó mi periquita. Donde hayas quedado con esta persona. Y esto te lo vas a llevar a la boca. Lo vas a poner en tu lengua. Lo vas a chupar como si fueran un caramelo. Te va a relajar. Te va a perfumar con un perfume en la boca. Que ese perfume va a enloquecer. Va a llamar, va a atraer y va a unir a esa persona contigo. Cuando tú llegues a él, cuando tú llegues a ella, le darás el primer beso de ser posible en la boca. Si es tu amigo, si es tu amiga, que caiga entre la comisura de los labios. Tu labio deberá rozar, si no lo conoces, si no se conocen, si no tienen confianza. Rozar el labio del otro. No es besito en la mejilla. No. Si tú ya lo conoces, dale el beso en la boca. Sorpréndelo, sorpréndela. Si no lo conoces, que tus labios toquen los bordes. Pero, en cuando ya te encuentres con la persona, tú sacas de tu boca la canela. Cuando la ves a la persona, te sacas la canela de la boca que has estado chupando 20 minutos antes y le estampas el beso del saludo. No lo hagas después, no lo hagas durante. Tiene que ser antes. Cuando tú sepas, por ejemplo, he quedado con Juana encontrarme a las 8 de la mañana, pues a las 7 y 50, por ahí, 7 y 40, 7 y 40 sería, yo empiezo a chuparme la canela, la rajita de canela y cuando ya llegué a la reunión, la saco, la guardo en mi bolsillo y le trato de estampar el beso en los labios procurando que sea en el centro o en la comisura de los labios. Esta es la boca, pues aquí o aquí, haciéndote el tonto, haciéndote la tonta. Igual le vas a estampar el beso. Este, amigos y amigas, es el secreto de esta canela para enamorar con tus besos. Pero tus besos tienen que haber probado el sabor de la canela. Hacerlo. Un buen consejo. Aparte, te da un aliento, te elimina el mal aliento. Hasta pronto. Besar, pero antes, probar canela para enamorarlo, para enamorarla. Hasta pronto, amigos. La canela y sus secretos.